y Hablando entre mujeres, tu programa aquí con Rosemary Sánchez, que te espera una hora espectacular, así que quédate en casa, posiciona tu vida en grande, porque ese eres tú, hablando entre mujeres, para todas las edades, para todos los géneros, y aquí emprendemos siempre tu vida, disfruta este momento que es tuyo, Hablando entre mujeres, todos los días, miércoles a las siete de la noche, con Rosemary Sánchez. 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 Ya que este programa ha sido transmitido en muchísimas partes, rincones de diferentes lugares, desde Latinoamérica hasta diría yo al continente de Asia. Por eso te pedimos hoy, tú eres causa, tú eres motivo, eres tú quien puede darnos a nosotros esa apertura donde muchas otras personas puedan escuchar de qué se trata este gran programa Hablando Entre Mujeres. Hoy tenemos a dos grandes invitados y ellos son, por supuesto, tenemos al señor autor de un gran libro, Israel es el viaje. Son ambos autores galardonados, ellos son César A. Reyes y Oscar Delgado, quien es autor internacional bestseller. Ya ha lanzado y publicado anteriormente diferentes libros como, por supuesto, Visión, por supuesto también su saga de libros Visión Volumen 2, con 12 coautores galardonados, un libro internacional bestseller que ha sido precisamente parte de sagas de éxito. Y además, ahora ya, con ese libro, por supuesto, Israel es el viaje. ¡Wow! Yo quiero escuchar sinceramente de qué se trata esta travesía. Quiero saber cómo estos dos grandes autores inician un libro que tiene posiblemente curiosas experiencias de diferentes personas que han navegado o han llegado hasta allá a Israel. Y ahora comentan, cuentan, por supuesto, integran toda esa información dentro de ese libro que va a ser publicado muy pronto, en el mes de abril. Así que vamos a darle a César A. Reyes y a Oscar Delgado la bienvenida a quienes están juntos, precisamente desde México, Coahuila, Saltillo. Y me encantaría que tú que estés escuchando, como dije anteriormente, por favor, en primicia, quiero que pongas mucha atención porque de algo vamos a aprender hoy. Y es acerca, precisamente, de la magia de la unión, del espíritu, cómo llegan tantas personas a un lugar tan preciado como es Israel y qué pasó en esa travesía. Así que vamos a estar muy atentos. Si tenemos por primero a César A. Reyes en la línea, sería de mayor audiencia en estos momentos poder hablar con él y experimentar precisamente esos momentos que yo estoy, pero llena de energía para escuchar. Así que, como siempre, déjanos tus mensajes. Vamos a estar precisamente leyéndolos. Hoy tenemos aquí en casa Rosa Rivera. Buenas tardes a todos. Tenemos, por supuesto, Oscar Delgado. Hola, hola, mundo. ¡Guau! ¡Bravo! Ya tenemos, entonces, aquí con nosotros, precisamente, a nuestro autor, César A. Reyes. Muy buenas noches. Bueno, ya pronto sale aquí al micrófono. Vamos a... Hola, hola, muy buenas noches, mi querida Rosemary. Es un placer estar aquí contigo y con toda nuestra audiencia. Para mí es un placer igualmente. Gracias, César. Bueno, estoy súper, súper interesada. Te estamos escuchando muy bien. Bien, vamos a empezar a darle primicia a esta gran presupuesto entrevista. Vamos a dejar saber quién es César, que me honra traer hoy aquí con ustedes. Realmente, la historia, precisamente, de este gran autor empieza de la siguiente manera. Es padre de dos pequeñas de doce y seis años, esposo de Betsy Gómez, nacida en Saltillo, Cajuila, México. Pastor, empresario y conferencista. ¡Guau! ¡Qué grande! Muy buenas noches. Ahora sí te escuchamos. ¡Adelante, César! Bueno, vamos a darle un tiempito para que él se presente. Muy, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia, a todo el auditorio. Preciso, te estamos escuchando, César. ¿Me escuchan? 100%, estamos contigo. Hola, hola. Excelente, excelente. Rosemary, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de darnos este espacio tan importante. Me siento muy privilegiado de poder estar aquí en tu programa, de conocerte, que me han hablado mucho de ti. Tienes otro admirador por acá, por México, con todo lo que has hecho, todo lo que has escrito. Y pues darnos esta plataforma para aquellos que estamos emprendiendo en el mundo de la autoría de libros. Bueno, pues para mí es un gran, gran privilegio. Te mando un abrazo y un saludo desde acá. Muchísimas gracias, César. Para mí es un gran honor, sinceramente, desde que me plantearon la oportunidad de hablar de este gran libro, Israel, El Viaje. Por supuesto, en conocimiento con Oscar Delgado, quien ha estado varias veces aquí en tu programa, hablando entre mujeres. Más allá saber que este gran libro ya va a ser lanzado en el mundo de Amazon y que trae tantas historias. Sí se escuchó por ahí lo que he dicho. Ciertamente, te estamos escuchando. Te estamos escuchando. Como comentaba, todas las historias que están dentro de este libro, yo creo que al empezarlo, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué te trajo a tu mente? Bueno, voy a hablar de mi experiencia en Israel. ¿Qué debo decirle al lector? ¿Cómo empieza esta gran travesía escrita en un libro? Adelante. Ok, lo hemos perdido, pero ya viene pronto a la línea. Más allá voy a decir los agradecimientos. Tenemos a Dori Valdivia. Buenas tardes, Rosemary Sánchez. Gracias, Dori, por siempre estar aquí en casa con Frecuencia 5 FM. Damos gracias a Antonio Rodríguez, quien ha regalado 45 estrellas a este gran programa. Muchísimas gracias de corazón. Esa es parte de también hacernos especial. Cuando nosotros queremos crecer, hacemos otros crecer. Así que muchísimas gracias, Antonio, por esas estrellas. Yo estoy contribuyendo a 50 estrellas también. Creo que este gran programa se lo merece. Y bueno, eso es parte de ser todos, ¿verdad? Mano y contienda para el mejor mañana. También me encantaría dar el mensaje que dice Vanessa Alejandra Varecillos, mi hermana. Buenas noches, felicidades a nuestros colegas con su libro. Y nos vamos a Israel. Así será un sueño que he determinado desde hace muchos años atrás. Yo creo que esto va a ser de experiencia y energía para muchísimas personas. Yo nunca he llegado a Israel, pero ha sido realmente parte de lo que he querido hacer en mi vida. Amo viajar. Creo que muchísimas personas pueden relacionarse conmigo hoy. Y viajar nos hace llegar a un mundo diferente, a algo que es desconocido. Más allá atrevido, más allá nos honra ir a un lugar de tanta historia como es Israel. De caminar por esos lugares donde caminó Jesucristo, sus discípulos. Y mucho más allá esa historia que está escrita en el libro más leído del mundo que se llama La Biblia. Qué grande. Esto es algo muy bonito. Me honra poder llevar esta entrevista. Cuando tengamos a la línea, a ambos, por favor, me dejan saber. Joseph, yo sé que a veces se hace un poquito difícil la conexión. Es parte de lo que estamos pasando hoy en día, que todo es digital. Pero te aseguro que vamos a tener un momento muy bonito. Ok. Bueno, puede ser que entonces los llamemos a ellos por medio de teléfono en vez de cámara. Yo creo que es importante hoy escucharlos. Dios me honra el nombre Israel. Ahora les voy a decir a las personas que dejen mensaje, que en este momento están aquí sintonizados con nosotros. Voy a hacer un gran sorteo. Tengo algo muy bonito que voy a regalar. Eso sí, no lo voy a decir hasta el final. Quiero que me dejen sus mensajes. Los voy a estar hablando. Más allá, yo creo que para que nosotros todos podamos siempre interactuar, es necesario que yo hable a la audiencia y por eso lo estoy haciendo directamente a tus mensajes. Ok. Yo creo que ya tenemos a César Reyes en la línea. Producción. Muy buenas noches nuevamente, César. Te escuchamos. Muy buenas noches, Rosemary. Qué gusto poderte saludar. No sé, no sé si se escuchó bien lo anterior. Sí, sí, sí te escuchamos perfectamente. Vamos a continuar. Creo que hay muchas personas a la expectativa, precisamente, Israel es el viaje. ¡Wow! Quiero que hables desde el corazón, que nos narres un poco cómo fue esa experiencia, qué te llegó a llegar a hacer este libro, por qué este libro cuenta con historias precisamente dentro del libro e incluso narran niñas. Y a eso vamos. Qué bonita, qué bonita experiencia. ¿Cuántos días estuviste en Israel, primeramente, con ese grupo de personas que tú tuviste el honor de llevar, ya que tienes agencia de turismo y más allá? Bueno, podemos hablar un poco de eso. Adelante, César. Claro, muchísimas gracias de nuevo. Este proyecto, bueno, nos fuimos a Israel en el año pasado, en el 2020, y nos fuimos un grupo de más de 20 personas que llevamos desde aquí, desde nuestra agencia, mi esposa Betsy Gómez y yo estamos dirigiendo, entre otras empresas que tenemos, esta agencia de viajes. Y bueno, pues, nació por el deseo, ya habíamos hecho un viaje nosotros previo a esta tierra, a Tierra Santa, y nace con el deseo de poder reconocer nuevamente esos lugares que, pues, la Biblia narra, que la Biblia describe como lugares con una esencia muy fuerte, y nosotros quisimos llevar esta experiencia a nuestros clientes, a amigos que viajaron con nosotros, y al regresar de este viaje, que tuvo bastantes cosas muy, muy emocionantes, bueno, pues, la verdad es que al acercarnos con Oscar Delgado, nuestro buen amigo que está aquí con nosotros también, bueno, pues, de él nace la idea de hacerlo un libro, de plasmar cada recorrido, cada experiencia de cada autor, o de cada coautor, en un libro, en un capítulo, y entonces, algunos de los que fuimos, estamos escribiendo este libro. Todos, con excepción de Oscar, obviamente, todos, es la primera vez que escribimos, algunos como yo, teníamos ya tantas ganas de hacerlo, y con esta oportunidad que se nos presenta, con esta gran idea de Oscar, y sobre todo, esta gran aventura que narramos en cada uno de los capítulos, yo creo que es la mejor manera de poder expresar la gratitud que tenemos, primeramente con Dios de haber podido realizar este viaje, pero también el poder compartir las experiencias que allá vivimos, no solamente en lo cultural, o en lo geográfico, que viajar, pues, muchísimas horas de vuelo siempre te da como algo muy gratificante, pero sobre todo, los diferentes puntos de vista que cada uno de los coautores tenemos. Fíjate, fíjate que hay una pequeña, que es mi hija menor, de seis años actualmente, pero que cuando hizo el viaje tenía cinco años, y desde la pequeñita de cinco años, hasta tal vez la persona más adulta, que es de 68 años, que realizó este viaje, y que también escribió aquí uno de los capítulos, te imaginarás que dentro de ese abanico de edades y de opciones de los diferentes pasajeros, hay diferentes ópticas, hay diferentes maneras de haber visto este viaje, todas espirituales, pero cada una desde una manera muy personal, basado en experiencias pasadas, en lo que algunos conocíamos ya de la Tierra, algunos nunca habían pisado Tierra Santa, etc. Entonces, este libro lo que pretende es plasmar cada una de las experiencias de estos autores, desde la óptica personal de cada uno de ellos, pero con el objetivo de invitar a la gente, de alguna manera, a hacer este viaje con nosotros. Ojalá que lo pudieran hacer físicamente, trasladándose hasta allá, sería algo enriquecedor para sus vidas, pero al menos a través de este libro pueden darse cuenta de lo que sucede por allá en Israel, el viaje, así es como se llama el título de este libro. ¿Cómo ves? Guau, es encantador, hablamos que hay niñas de cinco años hasta sesenta y ocho años escribiendo su travesía, su historia, de cómo ellos se trasladaron desde México, Coahuila, Saltillo, hasta Israel, fueron a la Tierra Santa, ¿cuántos días estuvieron? Estuvimos diez días por allá, el viaje comenzó desde aquí, tú sabes que viajar hasta allá es un día y medio de recorrido, y de regreso pues igualmente, pero algo que quiero comentar, que es parte esencial del libro, de la narrativa que tenemos en este libro, es que tuvimos una gran sorpresa, entonces el viaje original es de diez días, pero tuvimos un día adicional, en el libro desarrollamos la idea o relatamos esta aventura que tuvimos, en la que viajamos en el mes de marzo del año pasado, cuando había empezado ya la enfermedad del COVID, todavía estaba solamente en algunos países, todavía era algo que incluso nuestras autoridades aquí en México decían que era algo que no iba a llegar aquí tan fuerte, bueno, yo creo que todos conocemos la historia de cómo se fue dando la pandemia, entonces cuando nosotros viajamos, aún había mucha seguridad para hacerlo, la situación es de que cuando estamos allá durante esos diez días, y sobre todo los últimos dos días, un par de días antes de regresar, es cuando se nos avisa que las fronteras de varias partes del mundo, incluyendo Italia, Holanda, que eran lugares que eran parte de nuestro recorrido de regreso, iban a estar cerradas ya, es ahí donde comienza esa segunda aventura, o esa segunda travesía, aparte de todo lo que fue Tierra Santa, que fue una bendición y algo tan emocional, algo tan sentimental, bueno, pues también el regreso fue toda una aventura, porque tuvimos que mover cielo, mar y tierra, para poder llegar aquí sanos y salvos, a solamente un día de que se nos cerrara la frontera de Israel, imagínate habernos quedado varados allá, pero bueno, todo eso se narra en este libro, ojalá que nuestra audiencia pueda tener el placer de poderlo leer, y vas a ver que, que bueno, pues les va a gustar muchísimo, creo yo. ¡Qué impresionante! ¿Qué fecha están lanzando este libro? Estamos ya a un par de semanas, 18 de abril, es la fecha oficial, la verdad que ya estamos con los pormenores de hacerlo, quiero comentar que, bueno, para mí es el primer libro, y de teoría, realmente, junto con otras 11 personas, estamos escribiendo este libro, entre ellos está nuestro amigo Oscar Delgado, él ya es un experto, él ya tiene varios libros en su haber, y realmente es el que nos está instruyendo sobre los pasos a seguir, por eso ahorita volteaba con él para reafirmar la fecha, y sobre todo, él ahorita nos va a contar en qué proceso ya va el libro, porque lo vamos a lanzar de manera digital, y también de manera física, así es que nos mantendremos informados. Claro que sí, bueno, vamos a ir poco a poco, poco a poco, yo creo que esto está como quien dice, lo mejor ha de venir, ahora me pregunto, tú eres pastor, empresario, conferencista, lideriza la congregación, iglesia edifica internacional, y construyendo vidas en asociación civil, es de alto impacto saber que nosotros podemos ir a un lugar tan santo, tan merecido, en cualquier vida, en cualquier persona que existe en este mundo, llegar ahí, a ese lugar donde pasaron tantas cosas, donde realmente se siente el aura, espiritual, y más allá ese compromiso, de conocer la historia de Cristo. Tuviste unos días en diferentes ciudades, y me imagino que estuviste precisamente en un lugar muy importante, donde pudiste haber llevado como pastor, incluso bautizo, más allá yo creo que también hasta reunión familiar, en el sentido de hacer nuevamente votos matrimoniales, cuéntanos de esa historia, ¿cómo fue eso? Sí, claro, mira, visitamos varias partes en Israel, ahí en Terrasanta, llegamos a Pelaviv, y de ahí nos movimos a diferentes áreas, diferentes ciudades, pero definitivamente, como lo mencionas, cada día, cada día de itinerario, y cada ciudad, tiene su parte especial, pero hubo algunas que nos marcaron, tal vez, más personalmente, por ejemplo, tuvimos el honor de poder realizar bautizos en agua, en los que, por ejemplo, yo llevo a mis dos hijas, y mi hija mayor, Hannah, es bautizada en el río Jordán, obviamente, yo la bautizo, y ese fue un día tan especial, dentro del recorrido, dentro de todos esos días que tuvimos, realmente fue algo, pues histórico, significativo, fue algo muy espiritual para mí, el tener el privilegio de, de bautizar, donde Jesús, fue bautizado, según la Biblia, lo dice ahí en los evangelios, y bueno, pues tal vez conocemos la historia, de que fue Juan el Bautista, el que bautiza a Jesús, y en ese momento, tan espiritual, como comento, se abre el cielo, el Espíritu Santo, se manifiesta en forma de paloma, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la voz del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, todo eso, que yo pude vivir, estando ahí, en el río Jordán, en el que, con el número, como te comento, de veintitantos, de los pasajeros, que estábamos por allá, y que, entre ellos, era mi familia, bueno, mis hijas, y a la mayor fue a la que yo bauticé, y vaya sorpresa que nos llevamos, que después de bautizar yo a toda esta gente, que estuvo a bien ser bautizado ahí, también había otro grupo de personas, algunos de Kenia, algunos de Rusia, y también ellos nos pidieron, o me pidieron, ser bautizados ahí en el río Jordán, entonces, imagínate esa fiesta que tuvimos, ese momento tan especial, de tener eso de bautismo, y que, fue tan significativo, para mí, y para toda la gente, que estábamos por allá, otro día, que quiero destacar, yo creo que todos los días, fueron importantes, pero, otro que me atrevo a decir, que fue demasiado significativo, fue precisamente, la renovación de votos, estuvimos en Cana, donde la Biblia relata, que Jesús asistió, a una boda, con su madre, y que, allí, sucede el primer milagro, registrado, en la Biblia, que es cuando Jesús, convierte el agua, en vino, y en este lugar, donde se realizaron, las bodas bíblicas, también nosotros, realizamos, una renovación, de votos, una renovación, de las bodas, que, varias de las parejas, creo que en su mayoría, de los que estábamos ahí, realizamos esta renovación, de votos, y fue algo, de veras, muy significativo, estar en ese lugar, donde la Biblia, narra ese acontecimiento, y nosotros también, repetir ese acontecimiento, a través de esta renovación, de votos, no te puedo describir, los sentimientos, que había, en cada persona, en cada pareja, en mí mismo, al poderlo, realizar como, como te repito, fue un gran honor, y así, cada lugar, tan especial, por ejemplo, cuando pudimos, estar en el, en el monte, de las bienaventuranzas, otro lugar, increíble, donde también, tuvimos la oportunidad, de compartir ahí, en las bienaventuranzas, de Jesús, cuando estaba, predicándolas, en ese momento, que viene ahí, en el libro de Mateo, y que, y que, con tanto, ánimo, nosotros pudimos repetir, cuando estábamos, en ese lugar, quiero hacer un paréntesis, para comentarte, mira, yo como agente de viajes, y, te lo puedo decir, porque, hemos estado, especializándonos, en el viaje, a Tierra Santa, entonces, no cualquiera, puede hacer, este tipo de eventos allá, tienes que tener, un registro, tienes que tener, pues, una, una libertad, que ya te, previamente, te han dado de allá, un permiso, eso es lo que estaba buscando, decir, un permiso, para que puedas realizar, estas actividades, entonces, pues bueno, yo soy un pastor ordenado, aquí en México, y que, tengo las, credenciales, y se puede llamar así, para poder, hacer esas cosas, o ese tipo de eventos, entonces, cuando, nosotros como agentes de viajes, realizamos estas visitas, a Tierra Santa, ya vamos, con nuestra gente, con todos los permisos, con los accesos, a cada lugar santo, con las actividades, que podemos realizar, porque, la primera vez que fuimos, visitamos algunos lugares, pero no hacíamos, ciertas cosas, que insisto, estaban restringidas, porque había que pedir, ciertos permisos, ahora, ahora nosotros, que estamos yendo, y haciendo grupos, para llevar a Tierra Santa, nosotros ya llevamos, todos los permisos, la licencia, la, la autoridad, para poder, por ejemplo, bautizar, para poder cazar, para poder, que nos den un espacio, en el monte de las bienaventuranzas, para poder hacer, reuniones allá, incluso, para poder tener, noches de celebración, o por ejemplo, otro lugar, que, pues yo creo que, el más importante, para aquellos que creemos, en Jesucristo, para nuestra fe, es, precisamente, el lugar de la resurrección, la tumba vacía, entonces, también, al llegar ahí, pues bueno, que te puedo decir, como narrar, lo que sentimos, al pisar ese lugar, donde la piedra fue movida, la tumba quedó vacía, el Señor Jesús resucitó, y que podemos, entrar a ese lugar, y tener una reunión, para celebrar nosotros, para, festejar conmemorar, ese hecho, tan significativo, para nosotros, los que tenemos fe, en Jesucristo, y todo eso, lo pudimos hacer, y pudimos tener acceso, porque bueno, insisto, llevábamos ya desde acá, desde México, ya llevábamos todo preparado, así que fue un viaje, bien significativo, fue algo, que marcó, nuestras vidas, y yo hago la invitación, a toda la audiencia, que yo sé que tienes, muchísima gente, que te escucha, que te sigue, en redes, en radio, e invitarlos, a que cuando salga, este libro, lo puedan adquirir, de manera electrónica, o de manera física, pero sobre todo, a que visiten, este lugar, tan especial, tan increíble, y tan anhelado, por muchos de nosotros, prácticamente, por toda nuestra vida, Israel, Tierra Santa, Israel, el viaje, guau, qué maravilloso, precisamente, aquí tenemos, a Rossi Coronel, quien dice, fue algo extraordinario, me imagino, que es parte, también, de los coautores, que está dentro del libro, Rossi, es correcto, es correcto, Rossi Coronel, con su esposo, Francisco Coronel, ellos, fueron parte, de las personas, que nos acompañaron, que también, son coautores, en este libro, y que quiero, pues decirlo, también son parte, de nuestros amigos, y gente, que trabaja, muy de cerca, con nosotros, en nuestra congregación, qué lindo, me imagino, que hicieron, renovación de votos, con varias parejas, fue una celebración, ojalá que pronto, podamos tener la oportunidad, de mandarte algunas fotografías, para que las puedas poner, por ahí, con tu audiencia, y ver qué momento, tan magnífico, tan hermoso, wow, wow, y me llama la atención, como tú dices, que precisamente, has ido, con todos los requisitos, necesarios, para poder, hacer, un liturgo, poder estar ahí, en la, en donde está, en la tumba, tener eso, con las personas, que llevas, más allá, tener, precisamente, el bautismo, en aguas, en el río, por supuesto, Jordán, más allá, también, en Canán, la renovación, de votos, y me pregunto, algo, que no has, nombrado, pero pienso, que fue parte, también del plan, que hay del muro, de los lamentos, ay, claro, 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 que sí, estuvimos, en el muro, de los lamentos, bueno, fueron, varios más lugares, donde estuvimos, insisto, cada capítulo, narra, algunos capítulos, algunos escritores, de este libro, lo narraron a detalle, como, cuando el lector, lo lea, va a sentir, como que está allí, y bueno, el muro, de los lamentos, es un lugar, tan especial, lo que, puedes tú, percibir allí, mira, quiero decirte, quiero compartirte, aquellos que tenemos fe en Dios, que creemos, que Él, Él es el autor de la vida, y Él es el dueño, de nuestra vida, tenemos esa conexión, con Dios, tan especial, y, la mejor manera, de tener esa conexión, es a través de la oración, la oración, es tener comunión con Dios, es estar en contacto, es platicar con Él, es tener ese tiempo, en intimidad con Él, que puede ser un tiempo, permanente, o sea, tú siempre, puedes estar en oración, donde tú quiera que vayas, donde quiera que estés, lo que estés haciendo, siempre puedes estar, conectado con Dios, pero, quiero agregar, que cuando, hay un lugar, en el que se le invita, a Dios, a manifestarse, cuando hay un lugar, cuando hay una, una comunidad de gente, que tiene fe, e invita, a la presencia de Dios, a venir, eso, cambia el ambiente, esto es lo que quiero, te comenté todo esto, porque, es lo que creo que debe de saber, la gente que sucede, en el muro de los lamentos, ese es un lugar de oración, desde que tú entras, puedes sentir, como el ambiente, está lleno, pues déjame expresarlo, así, de una energía, de una paz, de un, de una presencia, tan especial, porque toda la gente, está conectada con Dios, no, había muchísima gente, en las dos veces, que yo estaba ahí, siempre hay gente, hay mucha gente, y, no ves gente, distraída, no ves gente, estando en ese lugar, como, ah, no tengo nada que hacer, no, toda la gente, que está ahí, está enfocada, en estar en contacto, con Dios, estar en comunión, con Dios, cada uno, tal vez, lo hace a su manera, claro, claro, hay diferentes maneras, de hacerlo, pero, cada uno, está buscando, esa presencia de Dios, entonces, cuando tú llegas, y eres parte, de ese ambiente, que está sucediendo allí, no, bueno, pues, hay algo tan fuerte, que sucede, y que nosotros, pudimos vivir, la gente, que nos acompañó, lo pudo vivir, y invito yo también, a que todos los que nos están escuchando, el momento que puedan, y que puedan estar por allá, en tierra santa, es un lugar obligado, el muro de los lamentos, que lindo, guau, bueno, precisamente, tengo aquí, otro mensaje, de Gloria Zuniga, Heather, Zuniga, ajá, Zuniga, disculpa, dice, si, realmente, cada día, cada lugar, nos mostró, el gran amor de Jesús, para cada uno de nosotros, que bonito, dice Patricia Morales, el hermoso mar de Galilea, en la barca, con nuestra hermosa bandera mexicana, y bandera de Israel, guau, claro, es que como te comento, mira, las personas que has estado mencionando, son parte de lo que, el libro contiene, una de ellas, la primera, Gloria Zuniga, ella es mi suegra, así es que también, le mando un gran saludo, y le doy las gracias, por estarnos acompañando, y ella también fue parte, de este viaje, y por eso, no me gustaría mencionar, todos los lugares, porque seguramente, omitiría alguno, como lo he hecho, en este momento, porque cada lugar, fue muy especial, el mar de Galilea, imagínate, ese lugar, que bueno, no es un mar, es un lago, y así como, esta sorpresa, para muchos, las vas a vivir, cuando estás allá, a ver como los lugares bíblicos, al tomar ya una forma, física, al estar ya ahí parado, vas a darte cuenta, de lo que la Biblia, dice, pero, como las traducciones, han cambiado algunas palabras, o, la interpretación, ha dicho, por ejemplo, en este caso, el mar, que es un lago, pero bueno, eso fue un paréntesis, ahí, brevario cultural, pero, estar allí, donde, Jesucristo, caminó sobre las aguas, wow, un acontecimiento, que la Biblia narra, donde los discípulos, bueno, pues sabemos, Pedro, ese discípulo, que le dice, a ver, si eres tú el maestro, que yo camine sobre el mar, y entonces, al ver cuando él baja, empieza a caminar, y que cuando Jesús le extiende, su mano para levantarlo, mientras estábamos en ese lugar, corría un viento, un poco recio, un poco fuerte, estábamos en meditación, en la palabra de Dios, teníamos nuestros ojos cerrados, y empezamos a sentir, un viento tan especial, sobre nuestros cuerpos, que también fue parte, del ambiente, como te comentaba, y para muchos de nosotros, fue un lugar, tal vez, de los más significativos, porque, vuelvo a comentarte, Rosemary, yo sé que tú también, tienes esa fe en Dios, y en Jesucristo, cuando tú estás en comunión, y en contacto con él, imagínate estar en ese lugar, y de pronto estar, dentro de ti, en tu espíritu, estar sintiendo, o estar escuchando, la voz de Dios, hablándote, en este, en este panorama, en este lugar, bueno, algo realmente increíble. Qué grato, qué lindo, bueno, y ahora mi pregunta es, porque, escuchando todo esto, lo único que pienso es, ¿cuándo me voy? ¿cuándo me voy? ¿cuándo me voy? Con Viancy Travel, tienes que ir con nosotros. Exacto. Mira, estamos planeando, estamos planeando, como cada año, ya lo estábamos haciendo, insisto, teníamos ya tres años consecutivos, haciendo este viaje, era el segundo, para nosotros, personalmente, para mi esposa, y para mí, y fue el primero, llevando este grupo, ya de nosotros, o sea, no había alguien ajeno, a los visitantes de México, éramos un grupo, donde también, por ahí, Pati, ahorita, también le quiero mandar el saludo, quien me escribió hace un momento, entonces, la planeación está, hacerlo cada año, en este 2020, no lo pudimos lograr, porque, el año pasado, cuando, pues, pasó lo más fuerte, la pandemia, estaban cerradas las fronteras, las personas, que nos ayudan a operar, este viaje allá en Israel, pues bueno, no estaban trabajando, como tal, pero ya estamos planeándolo, para este 2022, así es que, de veras, si me permites, yo quisiera hacerte la invitación, formal, extenderlo, porque no sabes, qué privilegio, estemos juntos, que pudieras viajar con nosotros, ya, aquí ya tenemos un buen grupo, que quiere ir ya, en este 2022, y, pues, contar contigo, sería algo, la cereza del pastel, como decimos aquí en México, porque podríamos hacer una narrativa por allá, este, tremenda, así es que el próximo 2022, más o menos marzo, esa es la fecha que estamos planeando para regresar a Israel. Yo me apunto, ¿quién más se apunta? Dejen mensaje, vamos a programar esto bien, mi colega, mi amada amiga, autora de éxito, grande, ediciones autores de éxito, estoy segura que nos vamos juntas, Annalie Etzeni, gracias, qué grato, qué lindo, y muchísimos de nuestros escritores, porque tenemos un gran grupo de autores, que son emprendedores, estamos precisamente elaborando retreats, quiere decir que estamos llevando precisamente, todas estas personas que son aventureras, pero yo creo que más allá también tienen un espíritu en Dios muy fuerte, para que tengan conocimiento y puedan expanderse, el mundo se ha expandido, todo es digital, toda esta era ya humana ha cambiado, y yo creo que hoy más que siempre, este tiene que ser un lugar clave para las personas, para encontrarse íntimamente con Dios, para encontrar ese enigma como ser humano, que es necesario precisamente nuestro espíritu, tener esa convivencia con lo más sagrado, que es Dios en nosotros, qué grande, yo de verdad estoy súper feliz, escucho y veo muchos mensajes por aquí, tenemos socorro, Ramos Gutiérrez, el viaje angelado, dice soy viuda y renove mis votos con Jesucristo, wow, aleluya, que lindo, así pasó, así es un saludo a Coco también, una gran viajera, que le añadió al viaje, algo muy especial, así yo te podría decir que todos y cada uno de los que fuimos en este viaje, cada uno fue importante, porque no hubiera sido lo mismo sin él o sin ella, y bueno pues de antemano yo te agradezco este espacio, esta manera tan profesional y tan grata de hacer este lanzamiento, o este pre-lanzamiento, porque realmente estamos a días de que ya sea formal, pero qué mejor manera de haberlo hecho que pues con esta primera entrevista contigo, de verdad te lo digo de todo corazón, me siento muy honrado, muy privilegiado y muy agradecido de haberte conocido, y de poder estar contigo en esta entrevista, muchísimas gracias. Para mí es un honor, muchísimas gracias, siempre en la vía de la vida, tenemos personas que nos conectan, tenemos personas que nos ven, y quieren lo mejor para nosotros, yo conozco a este gran autor, él se llama Oscar Delgado, él es mi colega, él es una persona súper querida, autor internacional de seller, nos acompaña desde Coahuila, México, por supuesto Saltillo, está al lado de también nuestro amado César Reyes, autor. Pintos, mira nada más, aquí, bueno, con su, con su respectiva, este, distancia, pero, aquí estamos, muy cerca, y escuchándote bien atentos, y yo creo que dijiste las palabras precisas, qué bonita es la vida que nos da conexiones, para mucho tiempo, para muchos años, y conexiones, que bueno, gracias a él, por ejemplo, ahorita estamos en esta entrevista, y gracias a él también, fue que nos animamos a escribir este libro, públicamente, le quiero dar las gracias a Oscar, este hombre emprendedor, soñador, que, que está, sigue nuestras locuras, que es parte de mis amigos, y también parte de mi congregación, que aquí está con nosotros. Qué grato, gracias, de verdad que me honra, cuando trabajamos con la pasión, el amor, principalmente, un objetivo claro, de unión, podemos ver este tipo de relaciones, donde Oscar, sin embargo, no haber asistido a ese viaje, invita, mira, esto es merosedor, de ser escrito, y no se incluye él, como viajero, sino como autor, que también va a dar valor, por supuesto, al libro, pero más allá, yo creo que la iniciativa, de ver convertido, su congregación, sus personas, que él tanto admira, y quiere, que también fortalezcan, sus historias de vida, dentro de un libro, y se expresen, de una manera, muy eficaz, para el lector, es una iniciativa, grandiosa, y maravillosa, es ejemplo de vida, quisiera muchas personas, hoy en día, hacer cosas como esta, y no se atreven, o simplemente, si lo hacen, no lo hacen, con la misma intención, yo creo que la intención, de Oscar, ha sido maravillosa, me encantaría, hablar con él ahora, por supuesto, para ver, qué perspectiva, él nos cuenta, nos dice, nos habla, acerca de este libro, cómo lo interpretó, qué vivió, poder unir, todos estos autores, que hoy expresan, sus historias de vida, de qué es lo que vivieron, en el viaje, Israel, adelante Oscar, si te tenemos aquí, pues, es tuyo el micrófono, sí, muchas gracias, Rose, muchas gracias a todas las audiencias, que nos está viendo en este momento, escuchando, bien, te puedo comentar, de que esto fue un sueño, como algunos de las personas, que nos conocen, pues, mi temática, con la que yo me manejo, pues, es la mejora continua, que fue precisamente, ahí donde nació, pues, los primeros libros, visión, mejora continua, en las familias, de las empresas, de clase mundial, y bueno, pero, más allá de esos libros técnicos, que es mi gran pasión, siempre tenía, en el fondo, hacer un libro, de corte, de corte espiritual, por qué no llamarlo así, ¿verdad? Este, y fue el año pasado, que, pues, que se dio, se dio ese viaje a Israel, no, no me fue posible, acompañarlos, pero bueno, eso no es un impedimento, para, pues, para haberlo disfrutado, para haber, este, haber sido un puente, de cómo podemos, eh, compartir, las experiencias, de las personas, que realmente, que sí fueron, entonces, te digo, el haber, el haber fungido, como un puente, a mí, créanme, que me llena, de orgullo, de satisfacción, de una tremenda alegría, cómo un mismo viaje, puede, ser narrado, de diferentes maneras, obviamente, por las personas, que, que fueron en ese viaje, les voy a dar una probadita, nada más, para que digan, ya quiero comprar el libro, este, voy a comprar cinco, diez, los quiero distribuir, no sé, déjame nada más, darte dos ejemplos muy claros, uno, puedes darte tu cuenta, cómo una niña, de cinco años, este, que su, capítulo, precisamente, se llama, cien camellos, wow, y gracias, bueno, cien camellos, bueno, que, 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 que pasa, o sea, ¿de qué se trata? ¿qué es eso? cien camellos, ¿qué es eso? ¿verdad? Déjame decirles, que, durante el viaje, hubo un, comerciante, ¿verdad? que dijo, eres tan bonita, que pagaría cien camellos por ti, y déjame decirte, que un camello, pues es de mucho valor, y si paga a alguien, cien veces ese gran valor, es porque tú vales, este, bastante, y entonces, desde esa óptica, desde esa perspectiva, ella narra, te podrás imaginar, cómo una niña, narra, esa experiencia, con sus cinco años, es fantástico, es una manera, en que conecta, puede conectar, con gente, de diferentes edades, porque, lo que habla, habla el corazón, habla ese ideal, habla esa, alegría, de esta gran viajera, que su, su nombre es, Danita, ¿verdad? ya, 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 muy famosa, y por otro lado, como lo comentó, nuestro compañero, y pastor César, como una persona, pues, con más experiencia, este, con, una persona senior, vamos a llamarla así, puede estar también, narrando, esa, esa parte, de ese viaje, cómo hizo ella, esa conexión, entonces, tú no te puedes perder, este, este libro, además, déjame decirte algo, es que, hay tanta tela, de dónde cortar, dos, de las, eh, personas, dos de los coautores, son unas adolescentes, y fueron, y fueron, precisamente, las hijas, de Rosy, y de Paco, Francisco Cornel, que no los pudieron acompañar, porque nada más, fue viaje de papá y mamá, pero, te puedes tú imaginar, cómo, estas adolescentes, eh, vivieron ese viaje, desde su casa, desde quedarse solas, desde estar viviendo, este momento de, eh, cómo se lo puede llamar, pues, de independencia, ¿verdad? Porque tú, ya te estás valiendo, por ti misma. Claro. Entonces, ese capítulo, se llama, no, no te lo voy a decir, tienes que, tienes que adquirir, gracias, gracias, me dejo con muchas ganas. Así es, y, y este, y te digo, finalizando, aparte de, de esas, ah, participaciones, de nuestros coautores, me siento también, muy privilegiado, de que, un amigo, un amigo nuestro, eh, fue, eh, la persona que nos ayudó con el prólogo, y estoy, eh, refiriéndome a Marceno Machuca. Bravo, qué lindo. ¿Sabes? Déjenme decirles algo, mi querida audiencia, el prólogo, originalmente, nos, nuestra amiga, nuestra amada amiga, Analia Xeni, le habíamos comentado, que nos gustaría, que nos, este, que participara en este proyecto, pero bueno, por razones de salud, este, no le fue posible, este, participar, pero déjame decirte, que me siento con una gran alegría, saber de que su salud, va mejorando, día a día. Bravo. Entonces yo le dije, Analia, tú no te preocupes, lo único, y lo más importante, en este momento, es de que tú recuperes tu sanidad, de que tú recuperes tu salud, y que estés al 100%, tus amigos de México, y tus amigos de alrededor del mundo, te queremos al 100%, y fue de esa manera, que le comentamos, a nuestro gran amigo también, este, Marcelo, sabes que Marcelo, hay esta situación, y nos gustaría, que tú fueras, este, partícipe de este proyecto, Marcelo Machuca, no lo pensó en ningún momento, y dijo, hermano, va, ahí voy a estar, este, participando. Así que, me siento, te digo, muy contento, de ser un poente, de poder sembrar, esa semilla, en personas, como lo dijo, nuestro pastor César, de que son, primerizos, es su primera vez, es, están arrastrando la pluma, están escribiendo, están plasmando sus historias, y estoy seguro, este, Rosmarie, déjame decirte, voy a, este, te voy a decir esto, estoy seguro que en breve, en poco tiempo, en meses, estarán en tu programa, parte de nuestros coautores, porque, ya hay una personita, es más, la voy a lanzar aquí, el lanzamiento, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Quién? Socorro Ramos, Socorro Ramos dijo, tengo tantas historias que contar, que, yo ya no me conformo con un capítulo, quiero un libro, bravo. Socorro, Socorro, que está viendo esta, esta presentación, ya te estamos comprometiendo, el mundo entero, quiere escuchar tus historias, así que, pues bueno, me atrevo a decirte esto, Rosmarie, gracias, en unos meses, estaré seguro de que, Socorro Ramos, estará escribiendo su primer libro. Bienvenida, Socorro Ramos, este es tu programa, creo que, wow, todo esto que estamos hablando, nos hace mejor personas, nos hace, eh, vivir un momento que, no lo hemos vivido ahí, con ustedes, pero lo podemos sentir, lo podemos palpar, podemos ver, eh, qué gran, eh, homenaje a, a vidas, que tuvieron que desafiar muchas cosas, porque, como dijo el pastor César Reyes, salieron desde Saltillo, Coahuila, eh, un día y medio para llegar a Israel, estuvieron allá diez días, se convirtió en once días, porque no podían salir, casi se cierra la frontera, estuvieron en un momento donde el mundo estaba pandemia, ¿qué nos vamos a hacer?, ponerse máscara, protector en las manos, o sea, un, una cantidad de cosas, y lo único que querían ustedes era, disfrutar el viaje, y yo creo que, es correcto, wow, eso es, eh, algo tan, podríamos decir un poco dramático, pero no, o sea, yo estoy disfrutando mi viaje, me sea lo que sea, son diez días, tengo que dar lo mejor de mí, tengo que tener el mejor semblante, y yo creo que esa adversidad que vivieron, también es una forma de expresar, eh, lo que se llama el sentido de sobrevivencia, que lo llevamos siempre todos los días, a todo momento, e indiscutiblemente, y el sentido de pertenencia, qué grande es poder, eh, escuchar, eh, un parte, un poquito de este libro, que estoy segura, que seré la primera en comprarlo, porque yo estoy, que ya quiero estar en Israel, ya quiero leer lo que han escrito ahí, quiero saber qué pasó por Dios, y cómo sintieron la energía de Dios en su vida, qué grande, estoy muy, muy fascinada, gracias Oscar. Sí, quisiera por ahí también, este, eh, pues, aprovechando, avisando de nuestra amistad, este, y como lo dices tú en tu libro de quebrando barreras, nosotros queremos, eh, romper, queremos quebrar barreras, y queremos llevar este mensaje, queremos llevar este libro, a, queremos romper la barrera del idioma, y le estaba comentando, a, a nuestra pastora Bexy, le dije, sabes que tengo, tú y yo, tenemos una muy buena amiga, que se llama Lotus Richie, bravo, y sería, sería fantástico, Rose, por ahí que nos, conectáramos con Lotus Richie, y poderle llevar este mensaje, que este, poder participar en su programa, bravo, claro que sí, claro que sí, eh, te lo, te lo digo cien por ciento, es más, puedo ser parte de la traducción, Lotus Richie, de hecho es autora, eh, dentro de coautoría, con libro, volumen dos, donde estuviste tú como coautor, de quebrando barreras, estuvo en quebrando barreras, volumen cuatro, es sponsor del próximo libro, que voy a lanzar, que se llama, tu marca personal te define, rumbo al éxito, de un emprendedor, trabajamos unidas, y sabes que, es bonito que, otras personas, de otras partes, con otras culturas, y en otro idioma, pueda escuchar, y, y, y pensar, bueno, yo algún día, a lo mejor también quiero llegar a Israel, cómo, cuándo, y dónde, y por qué, y con quién, eso es muy importante, con quién, a veces podemos tomar un vuelo, ir al lugar, y si no sabemos dónde, conectarnos, y con quién conectarnos, podemos perder mucho del tiempo, que tenemos, que es limitado, y perder también dinero, o sea, que creo que es algo muy fundamental, ir con un paquete, donde todo está incluido, donde ya hay un itinerario, donde todo está logísticamente, a la mano, y más allá, incluso, ante la adversidad, respondieron, precisamente el pastor César, con su agencia de viaje, y turismo, respondió para todas esas personas, qué, qué gran responsabilidad. Si me permites, Rose, me parece, sumamente importante, lo que estás comentando, algo, muy, muy serio, y esto yo lo comento, en el último capítulo, que es, es la parte que me toca a mí, escribir en el libro, e insisto, no se los voy a decir todo, para que lo puedan leer, pero, lo que dices, yo lo comenté, le puse, el cómo es importante, el cómo es importante, ¿por qué? Porque, tú lo acabas de describir, a maneras muy, muy acertadas, uno puede viajar, a cualquier lugar, uno puede realizar, ciertas actividades, yo creo que, muchos tenemos la capacidad, de hacerlo, en cualquier cosa de la vida, o en cualquier lugar, pero el cómo es importante, entonces, viajar, en este punto, que estamos hablando, viajar, con alguien, que conoce, el lugar, que ha recorrido, que tiene, cierta expertiz, y sobre todo, de la mano, de alguien, que no solamente, te va a hacer, que este viaje, sea un viaje histórico, o un viaje geográfico, que de por sí, ya tiene, bastante de interés, pero convertir este viaje, en algo también, espiritual, para mí, que bueno, yo como pastor, creo que es fundamental, porque, creo que todos, al menos, entendemos, que somos espíritu, alma y cuerpo, y que alimentamos, el cuerpo, alimentamos el alma, están las emociones, los sentimientos, pero también el espíritu, y un buen alimento espiritual, siempre es necesario, y el viajar allá, con una buena guía, con, que tú no tengas, ninguna preocupación, que tu mente, no esté ocupada, de dónde voy a dormir, si voy a comer, si me va a alcanzar, el dinero, si, si voy a alcanzar, a llegar o no, etcétera, etcétera, cuando tú dejas, esto, en manos, de un buen guía, de un buen experto, la verdad, es que disfrutas mucho, por eso digo, que el cómo es importante, viajar, pero, disfrutando, que tu atención, únicamente, esté en las cosas, importantes, y esto es parte, de lo que nosotros, ofrecemos, y lo digo con mucha humildad, pero también, con mucha certeza, porque, este viaje, para nosotros, representó, un desafío, en su forma, en la sorpresa, que nos llevamos, y puedo decir, con cierto, cierto orgullo, en el sentido profesional, que salimos, aprobados, de este desafío, porque pudimos resolver, algo que, como te comentaba yo, en su momento, pudo haber sido algo, pues, una catástrofe, para los que estábamos, de viaje, simplemente, se convirtió, en una aventura superada, en una anécdota, que contar, y en un aprendizaje, de vida, que nos está ayudando, a todos, en diferentes áreas, así es que, pues, muchas gracias, por tus comentarios, es muy cierto. Muchísimas gracias, Pastor César, por favor, déjenos saber, el nombre, de la agencia, de viaje, que tiene, la agencia, de eventos, proveedora, de alimentos, y la asociación civil, porque creo que, desde hoy, le digo algo, esto, muy poco lo hago, pero, yo soy persona, que me compromete, y cuando hago algo, lo hago bien, excelente, y si doy mi palabra, lo hago, Oscar Delgado, me conoce, break the rose productions, quiero hablar con usted, porque podemos hacer, un evento cristiano, con conferencistas, cristianos, sí, y darlo, a muchísimas personas, que hoy, precisamente, están escuchando, quieren conocer Israel, más allá, podemos hablar, de la experiencia, que Dios nos da, a partir de poder, hablar del, del Nuevo Testamento, y todo lo que él hizo, con su travesía, en los tres años, que fue después, de bautizado, cuando creó milagros, creo que, hoy, siente mi corazón, esto, es un placer, y es, un deber, me gustaría, hablar con usted, para hacer, una conferencia, cumbre de conferencistas, internacionales, espirituales, del 2021, que le parece, no, pues estoy, que me voy para atrás, de emoción, de ver, escucharte, porque, como bien decías, hace un momento, las conexiones, para mí, son, diosidencias, y el hecho, de poder estar hablando contigo, y que tengas este, sentir, y esta, y este compromiso, no, pues estoy fascinado, inmediatamente, después del programa, estamos en contacto, para darle, forma a esto, y encantadísimo, de trabajar contigo, de veras, muchas gracias, por la confianza. Muchísimas gracias, Oscar, qué grande, qué grato, para ti, Pastor César, Reyes, me encanta, el poder, no tan solo, obtener conocimiento, reconocimiento, porque más allá, estamos adentrando, muchísimas personas, que lean un libro, que merece, ser leído, esto que impacta, Israel es el viaje, pero creo que el motivo, no es tan solo el libro, el motivo, es expander, muchísimo, de los conocimientos, que Dios hoy quiere, para otras personas, el motivo es, precisamente, unirnos, y ser más fe, ser prodigio, de lo que, tanto Dios, está buscando, que es unión, entre sus hermanos, fraternidad, y por eso, quiero esto, siento de mi corazón, que es algo necesario, y Canadá se une con México, pero México se unirá, con muchos otros países, y por supuesto, Canadá también, internacionalmente, hoy es posible, hoy es más fácil, y lo podemos hacer, así que está en nuestras manos, muchísimas gracias, Así es, Rose, quiero hacer el cierre, con dos puntos importantes, punto número uno, a manera de cierre, es, creo que hemos cumplido, ese objetivo, de formar, y crear puentes, los puentes unen, los muros, dividen las personas, dividen las naciones, así que hoy, hoy hemos creado, un puente, de aquí al cielo, así te lo digo, y el punto número dos, con el que quiero cerrar, esta plática, esta charla, siempre tan amena contigo, este, quiero cerrarlo, con una frase bíblica, y es de, Proverbios 16, 3, Proverbios 16, 3, dice, pon en las manos del Señor, todos tus proyectos, todas tus obras, y el Señor, las hará realidad, así que, este libro, este libro, pues este, es una obra más, puesta, al servicio del Señor, yo le dije a mi pastor, ¿sabes qué? Pretendo que este libro, sea como una red, una red para pescar hombres, y bueno, pues creo que por ahí, pues se van tejiendo esas redes, y con tu propuesta, desde este momento, bueno, pues esa red, pues este, pues ya se hizo, más gigante, más grande, y estoy muy contento, Ross, como siempre, este, los seres humanos, no somos perfectos, tú bien lo sabes, y no necesitamos ser perfectos, este, somos, yo estoy de las personas, de que todas las personas, somos seres perfectibles, y así que, en el día a día, pues este, estamos haciendo la mejora continua, podemos ser mejores personas, podemos tener mejores organizaciones, instituciones, podemos ser cada día mejores cristianos, así que bueno, pues este, proverbio 16, 3, pon en las manos del señor, todos tus proyectos, todas tus obras, y el señor, te las hará realidad, lo creo firmemente, y hoy, es una muestra, de lo que está sucediendo, Ross, muchas gracias, vamos a ver, juntos, este, muchísimas gracias, aplauso producción, por favor, bueno, el libro ya, 18 de abril, va a estar en Amazon, van a poder comprarlo en Kinder, van a poder comprarlo en Tapadura, creo que, es algo, espectacular, que hoy, en día, las personas, no piensen en sí mismo, sino en el prójimo, este es un programa, para el prójimo, esto es la buena Dávida, creer, y confiar, en los propósitos de Dios, gracias, desde el corazón, Oscar, deja tus redes sociales, Pastor César Reyes, por favor, deje sus redes sociales, para terminar, hay muchísimos comentarios, agradecimiento, para todos ustedes, Luis María Quintero, Patricia Morales, Viviana Mío Bertolo, Vanessa Alejandra Valesillos, tenemos también, aquí, Doris Valdivia, Francisco Coronel, Gloria Zunilla, Herbert, Barry Gómez, claro, dice yo me apunto, claro, claro, pues, claro que sí, bienvenida, bienvenida, también Vanessa, se apunta, por supuesto, vamos, vamos, esto es grande, es muy bonito, poder, hoy salir, con una propuesta, y se ha dado, muchísimas gracias, por favor, déjenos sus redes sociales, para terminar, sí, claro, Rose, muchísimas gracias, de nuevo, mi nombre es César Arturo Reyes, y así me encuentran, en Facebook, y en Instagram, como César Reyes Oficial, también así me pueden encontrar, y bueno, en la página, donde tengo mi agencia, de viajes, es, bctravel.com.mx, y, en la iglesia, en la página de iglesia, es iglesia, edificainternacional.org, y bueno, antes de despedirme, yo sé que ya estamos a punto, de hacerlo, solamente quiero decirte, Rose, que, desde que hablé contigo, desde que hicimos contacto, me pareciste una persona, muy genial, en lo que haces, muy inteligente, muy asertiva, en tus comentarios, y no me resta más, que bendecirte, darte las gracias, por esta oportunidad, y de todo corazón, desde lo más profundo, de mi corazón, bendigo tu vida, tu programa, tus planes, todo lo que has escrito, y lo que seguirás escribiendo, no solamente, con palabras, que plasmas, en las páginas de un libro, sino que marcas, en el corazón, de cada persona, que te escucha, o que te lee, así es que, esperamos ese momento, de podernos conocer, personalmente también. Muchísimas gracias, qué hermoso mensaje, gracias, gracias, de lo más íntimo, muchísimas gracias, y lo bendigo igualmente, el bendecir, es producto, de sabiduría, amor, y causa y efecto, muchísimas gracias, del corazón, gracias. Bien, nuestros contactos, nuestras redes de contactos, bueno, pues sería, este, su servidor, Oscar Delgado, así me pueden encontrar, en Facebook, Oscar Delgado, también en Instagram, o igual, si usted quiere, pues, estar en contacto, mediante un correo electrónico, mi correo electrónico sería, Oscar, punto, Delgado, arroba, distrito, Kaisen, punto com, así que, estamos en, en, pues en contacto, de una u otra, forma, y bueno, pues este, pues muy contento, porque los, los cielos se, se abrieron, mi querida Ros, cielos, se han abierto, amén, bendiciones, bendiciones para todo mundo. Claro que sí, muchísimas gracias, bueno, ya escucharon, esta gran entrevista, por favor, como siempre decimos, compártela, llévala al mundo, dile a otra persona, que está escuchando, que escuche, que tenga vida, que se renueve, porque escuchar, de personas que son sabias, que han visto, su vida, en medio de muchas oportunidades, pero más allá, hoy, te dan una razón, como este gran libro, Israel, el viaje, es merecedor. Muchísimas gracias, nos despedimos, este programa, como siempre, hablando entre mujeres, va a estar, transmitiéndose, la próxima semana, a la misma hora, el mismo día, en diferentes radios digitales, y yo, Rosemary Sánchez, desde el corazón, les doy las gracias, y los bendigo, así que, hasta luego, muchísimas gracias, chao César, chao Oscar, estoy súper, súper feliz, hasta luego. hasta siempre. Gracias. Bueno, como siempre, agradeciendo, Frequency 5 FM, al día media, Universus Radio, y Impact FM, nuestros aliados. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!